¿Cómo te esperabas que ibas a seguir un año más? Yo, bueno, esperaba entregarle a otra chica, pero bueno, me emocioné al saberlo. Bueno, Lu, contame a quién le agradecés. Este año seguramente te han apoyado mucho, la municipalidad, tu familia, todas tus amigas, no sé qué les decís a ellos. Sí, sí, bueno, les agradezco mucho a la municipalidad, a mi familia, a mis amigas, que me apoyaron en todo momento. Siempre estuvieron al lado mío y, bueno, los quiero. ¡Suscríbete al canal!